Lo primero que quería hacer públicamente es agradecer la sensibilidad de la Comisión Europea y la del comisario Virgínus Inquivicios. Ayer lo hizo en Vigo, hoy de nuevo lo hace aquí en Alicante, mostrando que evidentemente España es parte de la Unión Europea y Unión Europea y Europa está con nosotros y en este caso, como todos los españoles, estamos con la palma. Como usted habrá escuchado decir al presidente del Gobierno, la prioridad es evidentemente la protección civil, la protección de las personas. Para eso se está llevando a cabo un dispositivo realmente impresionante y creo que es importante felicitar a todos los que participan en él. Evidentemente a partir de ahí está habiendo destrucción de bienes y de enseres y estamos siguiendo muy de cerca y viendo el tema. Esta misma mañana he intercambiado una información con el Gobierno canario y concretamente con la consejera de Agricultura porque me he interesado, me interesé ya ayer sobre la situación. Me indican que puede haber algunas superficies de plátano y al parecer algunas superficies de viñedo afectadas. Lógicamente con el avance de la lengua de lava no es el momento aún para poder hacer una evaluación. En todo caso, lo dijo claro y alto el presidente del Gobierno y yo lo ratifico en el ámbito de mis competencias. Haremos lo que sea necesario para evidentemente ayudar y reparar a los afectados por esta situación que es realmente una catástrofe y que evidentemente vamos a reparar. Pero hay que esperar un momento para ver efectivamente cómo se evalúan y cuál es la respuesta, pero la habrá por parte del Gobierno.